Y un componente tóxico que guerreros en África han usado por siglos para envenenar dardos podría ser un super anticonceptivo para los hombres. Así lo señalan científicos de la Universidad de Minnesota. La doctora que encabeza la investigación dice que cuando le dieron el componente a unas ratas, descubrieron que la movilidad del esperma de los roedores se redujo dramáticamente, impidiendo que pudiesen tener hijitos, ratitas. La investigadora agregó que está muy entusiasmada con los resultados de los experimentos hasta el momento, pero que el tiempo dirá si es un anticonceptivo para los humanos. En medio de la balacera, alguien advierte que hay menores en el negocio. Mientras tanto, el policía herido grita a los presentes que levanten las...